Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Sánchez, por comparecer hoy ante esta comisión de nombramientos. Ha sido usted parco en su presentación. Supongo que si esto fuera una verdadera audiencia, un candidato que tuviera que realmente defender su candidatura y no esta especie de escenificación, cuyo resultado, ya sabemos, de antemano se habría usted esforzado más en defender sus méritos y su proyecto para la radiotelevisión pública. El procedimiento, cuyo resultado ya conocemos desde el punto de vista de mi grupo, es absolutamente espurio. Ya lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. Es un procedimiento que garantiza la parasitación de esa institución tan importante para la democracia, que es radiotelevisión española, y que garantiza que no sea una televisión independiente. Un procedimiento que ha sido erróneo desde hace décadas, pero que se ha agravado en esta legislatura porque la mayoría absoluta del PP modificó las reglas del juego para que pueda ser elegido el presidente con tan solo la mayoría absoluta, lo que probablemente será su caso. Para nosotros este procedimiento es un motivo de vergüenza, no solo nacional, sino internacional, porque nuestro modelo es la BBC, es la televisión pública de calidad británica, y en ese modelo se elige a la gente por su profesionalidad y no por ser cercanos al partido que gobierna. El procedimiento que nosotros defendemos es un procedimiento democrático, es el procedimiento de la meritocracia, en el que los candidatos presentan sus currículos y defienden sus méritos, y no el procedimiento propio de una oligarquía, que es el que está vigente en las leyes españolas y el que hoy evacuamos en esta comisión. Estamos en contra del reparto de cuotas en las instituciones y, por eso, de hecho, renunciamos a un puesto en el Consejo de Telemadrid, a pesar de que legalmente nos correspondía por nuestra presencia en dicho Parlamento autonómico. En todo caso, nos gusta examinar a la gente por sus actos y nos gustaría, en esta comisión de nombramientos, no prejuzgarle, sino juzgarle, no prejuzgar cuál puede ser su actuación, sino juzgarle a tenor de lo que ha hecho. Y tengo que decir que para nosotros es un mal augurio su nombramiento al frente como presidente de Radio Televisión Española, su propuesta. Es un mal augurio para los profesionales que piden desde hace tiempo una televisión en la que puedan desarrollar su profesionalidad, para los espectadores, a los que les gustaría volver a la televisión pública, y para los ciudadanos, puesto que una democracia sin una televisión y radio pública de calidad es una democracia coja. ¿Por qué le digo esto? Porque su concepto de televisión pública lo ha puesto de manifiesto de la manera más reciente, aunque ya pasó por Radio Televisión Española, en Telemadrid. Por lo tanto, no es prejuicio de lo que yo le voy a hablar, sino de juicio. Le juzgamos por lo que hizo allí, en Telemadrid. Se le entregó una televisión de partido en el año 2011, del Partido Popular, que gobierna la Comunidad de Madrid, y usted deja al marcharse la misma televisión de partido quizá un poco más encanallada, porque cuando se ponen los medios públicos al servicio de intereses privados, se encanallan esos medios públicos, en este caso la televisión de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por eso Telemadrid, durante su gestión, sus tres años de gestión, ha perdido audiencia y por eso no ha mejorado en su financiación. Y por eso el balance más visible de sus tres años al frente de Telemadrid es un ERE que puso en la calle a más de 800 trabajadores de una plantilla de algo más de 1.100, es decir, casi el 80% de la plantilla. Usted, por lo tanto, no tiene una candidatura, no tiene un perfil de gestor, ni el que sería propio de un presidente de Televisión Pública, sino que tiene un perfil de liquidador, que es lo que ha hecho en Telemadrid y lo que nos tememos que vaya a hacer en Radio Televisión Española. Supongo que en pago a la faena superior realizada en Telemadrid le ofrecen al Partido Popular, de manera unilateral absolutamente, este cargo para el que usted concurre hoy aquí en la comisión. Le voy a hacer una pregunta en relación, le voy a hacer unas cuantas en relación con sus planes. Y le rogaría que contestara ajustándose a la verdad, porque también en la Asamblea Autonómica de Madrid le preguntaron sobre si tenía planes de hacer un ERE y dijo que no, y ocho meses después lo hizo. ¿Va usted a llevar a cabo otro ERE en Radio Televisión Española? En Telemadrid el ERE no sirvió de nada, o en realidad sí sirvió para seguir perdiendo audiencia. Es dramática la situación en que queda la cadena pública madrileña. Desde que usted llegó no pararon de disminuir los ingresos por publicidad, de 23 millones en 2011 a 9 en 2013. Y nos dirá que fue por la crisis, pero es que en esos mismos años se multiplicaron el número de directivos en Telemadrid. De 23 pasaron a 24. Pregunto si tiene también los mismos planes para Radio Televisión Española. Reducir los presupuestos, reducir la plantilla y aumentar el número de directivos. Y también le quiero preguntar por su gestión en relación a las audiencias de Telemadrid, que es una auténtica calamidad. Una cadena que hace 15 años tenía una media de un 20% de share y que ha ido perdiendo por una gestión catastrófica, pero cuando usted la coge en 2011 aún tenía una audiencia de 6,4 medio de share. Y ahora se encuentra en el 3,9. Ha perdido casi la mitad de lo poco que ya tenía. Hay programas en Telemadrid en este momento que ven mil personas. ¿Ese es su proyecto también para la televisión pública nacional? ¿Es esta la gestión que le avala como profesional, señor Sánchez? ¿Va usted a repetir estos mismos pasos? Por último, le pregunto por algo que es anterior a la profesionalidad, que es la honradez. Usted figura en los papeles de Bárcenas, y así se ha publicado en los medios de comunicación, como perceptor de un millón cien mil pesetas en la época en que era usted cronista parlamentario. Usted figura en los apuntes contables de un señor que está en la cárcel, del tesorero del Partido Popular, que está en la cárcel, como parte de una investigación judicial sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Le pregunto, ¿cobró usted del Partido Popular, tal y como figura en esos papeles de Bárcenas? ¿Sí o no? Le pregunto, ¿considera que tener acreditada su venalidad ha sido decisivo para elegirle para este puesto? Y le pregunto también otras cuestiones acerca de RTVE. ¿Piensa mantener al señor Somoano como jefe de los informativos, o por el contrario va a intentar que los informativos recuperen la credibilidad? ¿Cuál es su modelo de radiotelevisión pública y cuál es su modelo de financiación? También son dos preguntas que me gustaría que contestara. Y, por último, los 130 millones que necesitaba su predecesor, señor Gómez Echenique, ¿se los ha comprometido usted el señor Montoro? Muchas gracias, presidente. La señora representante de UPyD habla de vergüenza internacional en el sistema de elección del presidente de RTVE. No parece yo, por la información que tengo… Señor Sánchez, discúlpeme, aquí los portavoces opinan sobre lo que quieren. Eso es un tema interno nuestro, es decir, de los grupos parlamentarios. Usted responda a las cuestiones que se relacionan con RTVE. ¿Cómo se organiza la elección de un presidente de RTVE? Están en las leyes aprobadas, posiblemente sin el acuerdo de algunos grupos, pero por la mayoría suficiente de esta Cámara. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, por la matización. Pero, en fin, como se me ha dicho que el papel que yo tengo aquí es el de enterrador, de no haber liquidado y tal, bueno, pues yo quiero aquí hacer lo siguiente. Vamos a ver. El tema de Telemadrid y ahora pasamos a Televisión Española. Cuando yo llego a la Dirección General de Telemadrid, en julio del 2011, la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre… Vamos, empiezo. Este año, a 31 de diciembre, la deuda de Telemadrid será de 18 millones de euros. La he reducido en el 92,3 y para el año que viene la deuda será de cero. Esa es la gestión desastrosa de este director general de Telemadrid. Bien. El presupuesto total de gasto para el 2014 es de 83 millones de euros, un 42,4, se relozó un 42,4 menos que en el 2012. Los gastos de personal que representaban el 50% de los gastos pasan ahora al 25%, la mitad. La aportación de la comunidad… No sé si me podían traer agua, señor presidente. Es que he pensado que era café, y como café no quiero. Muchas gracias, señor. Bien. Sigo. Las aportaciones de la comunidad han pasado de 96 millones de euros en el 2011 a 69 millones de euros ahora, un 27% menos, y siempre cumpliendo el presupuesto aprobado y sin pedir aportación extraordinaria alguna, y cumpliendo estrictamente la ley de la comunicación audiovisual y la ley de estabilidad presupuestaria. Los ingresos comerciales, que su señoría hablaba de que se habían reducido, los ingresos comerciales propios cumplirán, sobrepasando por primera vez en los últimos años lo presupuestado, y más de lo ingresado en el 2013. El incremento de la deuda ha pasado de los 38 millones en el 2012 a cero, un 100% menos. Y ahora le voy a hablar de la audiencia, no la de hace 15 años. El panorama radio televisivo en España era totalmente distinto. Yo creo que usted, que es profesional de esto, sabe que eso sería una barbaridad, porque podríamos hablar entonces de todas las demás, y cómo están ahora, después de 15 años. Pero, en fin, para hacerlo más reciente. Las audiencias, tras el ajuste empresarial y tras tener la televisión en negro un mes, y tras tener todo el 2013 con repeticiones y programas enlatados, porque estaba recurrido leer y no sabíamos cuál sería el final, pues después ya, después de todo eso, se ha empezado a crecer. En septiembre, el mes pasado, se ha crecido un 20% con respecto a los datos del 13, quedando tan solo nueve décimas por debajo del obtenido en el 12. El último dato de audiencia, el de ayer, es del 5,4. Tres puntos solo por debajo de la de Televisión Española, de la 1. Tres puntos solo por debajo de la 1 en la Comunidad de Madrid, que hizo un 8,5. Bien, en la primera semana de octubre, la audiencia es de 4,7, ocho décimas superior a la del 2013, con incrementos superiores al 20%, y prácticamente igual al 2012, que fue del 4,8. Es decir, una décima menos, pero eso sí, con la mitad de presupuesto que le cuesta ahora a los madrileños Telemadrid. Por lo tanto, Telemadrid ahora es una empresa muy viable y es una empresa modélica que se ha podido ganar la partida y se ha podido salvar gracias al esfuerzo, primero, de los trabajadores. En segundo lugar, del equipo directivo, que jamás se ha multiplicado, se ha reducido, no se ha multiplicado, o sea, no solamente no ha aumentado, no se ha multiplicado y se ha reducido. Y yo aprovecho, si me lo permite la presenta, para agradecer aquí el gran trabajo que ha hecho el equipo de dirección de Telemadrid y el saneamiento que se ha hecho con Telemadrid, como le he expuesto con los números en la mano, pues también se lo tengo que agradecer a la colaboración y al interés que siempre puso por salvar Telemadrid y que los madrileños contaran con una televisión pública como es el presidente de la comunidad, don Ignacio González.